¡Guerreras! 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 Y el camino de mi camino, siempre hay un poco un cicero Y el destino es la brecha, y los dos, tres, 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 tres Y el camino trabaja de pico, cuando ya no te quiero Y arriba mi abrazo con la brecha, y se va a hacer tu vida Y el camino trabaja de pico, cuando ya no te quiero Y el camino trabaja de pico, cuando ya no te quiero Y el camino trabaja de pico, cuando ya no te quiero Y el camino trabaja de pico, cuando ya no te quiero ¡Vamos! 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 Un abrazo para su pequeña, para aquellos que nos acompañan, claro que sí, por supuesto, para aquellos compas que andan de fotos en sombreros, por ahí pueden bailar compadre.